bueno continuamos con el cuarto vídeo del software Microsoft Project 2013 en esta oportunidad vamos a hablar el tema del diagrama GAN y lo que es la ruta crítica CPM bueno como se ve en la gráfica en esta oportunidad tenemos el diagrama GAN donde se muestra la ruta crítica que esta conformada por las actividades críticas que están de color rojo además de ello también se muestra dentro de las barras la holgura o sea cuantos días me puedo retrasar pero no retrasarme en el proyecto y en las actividades no críticas además de ello también se muestra en este diagrama GAN el comienzo y el fin de cada una de las actividades de acuerdo a lo programado ok entonces el objetivo de este vídeo es lograr la siguiente presentación mostrada en esta diapositiva entonces vayamos al proyecto nos habíamos quedado en el vídeo 3 en el siguiente diagrama GAN donde no se muestra que hubiera la ruta crítica ninguna y tampoco la información que quisiéramos mostrar para una presentación entonces voy aquí a formato donde dice tarea crítica lo activo si bien es cierto esto hace que me muestre la tarea crítica la ruta crítica más no me brinda la información que mostré en la diapositiva anterior entonces para ello usamos el asistente diagrama GAN acá o también nos vamos a personalizar este diagrama GAN sacar estos botones se enseñó en el vídeo 1 así que le recomendaría que repasen si es que aún no lo han hecho entonces me pico este diagrama GAN digo siguiente digo diagrama GAN personalizado siguiente si aquí me dice seleccione opciones de estilo para la barra de tareas críticas si yo quiero darle un color distinto voy a descubrir un color cualquiera y le doy generalmente es uno que un tono que se aproxima al rojo siguiente para las tareas no críticas igual un tono que se aproxima al azul o de mi gusto ok para lo que es seleccione opciones para grandes tareas de resumen aquí voy a subir un azul oscuro siguiente para los hitos igual un color azul oscuro estoy configurando a mi manera aquí le digo ninguna siguiente aquí información personalizada siguiente dice que información de las tareas desea mostrar junto con las barras de GAN normales a la izquierda comienzo programado a la derecha pin programado para que me muestre las fechas como se ve aquí al lado izquierdo y dentro quiero la holgura que aquí viene a ser la margen de demora total siguiente que información desea mostrar junto con las barras de tarea de resumen aquí no quiero que me muestre nada siguiente con los hitos quiero que a la derecha si no me aparezca pin programado siguiente le doy sí y dar formato entonces de esta manera ya yo le dije al programa que me muestre estas informaciones y los colores en mi barra GAN entonces aquí que es lo que yo observo que los de color más o menos de la tonelada roja son las tareas críticas quienes conforman la ruta crítica como se dan cuenta la holgura es cero en cambio en las tareas de color azul tengo holgura distinto a cero eso que quiere decir que estos son los días que me puedo retrasar y no aumentar la duración de mi proyecto en cambio en las tareas críticas si aumento un día aumento un día en el proyecto si aumento tres días en una actividad crítica aumento tres días en el proyecto por ejemplo aquí la actividad 4 tiene 49 días si yo lo pongo 50 mi proyecto que no va a durar 152 si no va a durar 153 veamos 50 y mi proyecto ahora dura 153 días ok ok eh veamos la actividad 2 tiene 30 días le decimos 32 entonces la duración de mi proyecto va a ser 155 ok ok ahora vayamos con las tareas no críticas por ejemplo le dice la actividad 2 del frente 2 tiene 30 y tiene 15 días como holgura 30 más 15 45 si yo pongo 45 mi proyecto va a seguir durando 155 días pero voy a tener dos rutas críticas se dan cuenta ok entonces si yo vuelvo a 30 sigo normal ¿no? pero que pasaría si yo aumentaba 10 entonces 15 menos 10 es 5 tendría una holgura de 5 todavía para esa actividad se dan cuenta de esa manera se puede ir estableciendo eh consumiendo las holguras de las tareas no críticas y no afectar la duración del proyecto lo que si no se puede es aumentar la duración de las tareas críticas porque implicaría una ampliación de plazo en el proyecto veamos aquí yo la actividad 4 tengo una holgura de 5 días 35 con 40 y estaría armando dos rutas críticas si quiero por ejemplo aquí la actividad 5 pongo 50 esa sería mi única ruta crítica entonces las actividades del frente 1 excepción del actividad 1 eh ya no son ruta crítica en cambio las actividades del frente 2 excepción del actividad 3 serían parte de la ruta crítica ok entonces de acuerdo a lo modificado ahora mi duración de mi proyecto duraría 160 días iniciando el 16 de junio de 2014 y acabaría el 26 de diciembre 2014 ok bueno espero les sirva esta explicación que acabo de dar que es la ruta crítica usando el asistente diagrama GAM como ven les sirve para mostrar información en las barras GAM en el siguiente video hablaremos lo que es la línea base luego veremos lo que es control y seguimiento de proyectos y mostraremos algunos indicadores y do déj Daniel que y